¿Sí? ¿Me puedes contar algo? Ahora no. Sigamos en contacto, hermano. ¡Eh, Stam! Si no salgo con vida, dale esto a mi exmujer. Es todo lo que recibirá. ¡Listos! Ella ya tiene todo lo demás. ¡Un minuto! ¡Qué cachango! ¡Un minuto! ¡Stam, lanza los botes! ¡Un minuto! ¡Gerónimo! ¡Recibido Gladiador 1-1! ¡Dingo! ¡Ahí va nuestro apoyo aéreo! ¡Recibido! ¡Que la puerta de combate Grislin se ocupe de Kinshida Armartio! ¡Recibido, Dingo! ¡Iremos y encontraremos el alijo! ¡Está en el centro de Ciudad Pirata! ¡Gela de esas construcciones! ¡Vamos, vamos! ¡Stam! ¡Cúbrenos! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Qué graficazos! ¡De maravillo! ¡Ni han dado! ¡Guau! Pensaba que me habían dado. Creo que le he dado. ¡Sí! Nunca mejor dicho. A ver. ¡Toma! 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 ¡Ya vale, ¿no? ¿La segunda planta? ¡Moder! ¡Moder! ¡Ya, muérete! ¡Toma! ¡Toma, castaña! A ver, voy a franquearles un poquillo porque si no... ¡No puedo! ¡Toma, granada! ¡Toma, granada! ¡Ale ya, no! A ver... ¡Muérete! ¡Toma! ¡Headshot! Creo que le metí un headshot No... ¡Es infinita la zipa! ¡Cómo mola! No me había dado cuenta, tío ¿Dónde? Esperad chicos Que me van a dar El último golpe de gracia ¡Muere! Voy, voy, voy Estoy en ello, estoy en ello Espérate Gracias Vale, ¿qué hago? Ah, en la puerta Bien chicos, esto no podemos Así que patada ¿Listo? Y tanto ¿Nadie más? Me han matado Vaya, pensaba que sí que lo había acuchillado al final No me ha dado tiempo Qué putada La dificultad dentro de lo que cabe De la IA Está, bueno Está bastante bien dentro de lo que cabe O eso, yo soy muy malo No me ha dado un trabajo No me ha dado un trabajo